Creo a mi entender que esto es una experiencia no sólo para nosotros, los que organizamos, sino para todos, ¿no? Desde el punto de vista de toda la parte protocolar, vamos a tener que ser muy claros en eso, tanto los corredores, los allegados, los familiares que acompañan en esta carrera. Si bien es una carrera con un formato nuevo, va a ser algo distinto, pero volvemos a hacer mucho hincapié, queremos hacer mucho hincapié en eso, lo que es la parte de seguridad. La carrera en sí va a ser de formato un solo día, tenemos estipulado alargarlo a las 9 de la mañana, el día domingo, se va a alargar acá desde el gimnasio municipal, por tandas, ya lo vamos a ir especificando a medida que vengan a inscribirse los participantes, vamos a ir alargando por categorías con un tiempo determinado entre unos y otros. Se va a alargar de acá el gimnasio, se sale por la avenida Alvear hasta Fontana, de ahí se llega hasta O'Higgins, se retoma a la derecha hacia la 25 de mayo para empezar a ascender por el camino a la 25 de mayo, lo que va para el barrio Seferino. De ahí se sigue por el camino comunal, callejón comunal, que se va a salir allá al cruce con el otro camino comunal, que es la estancia El Cóndor, de ahí se retoma a la derecha para salir a la ruta 259, más precisamente en el barrio Los Cóndores, se retoma por la 259 como retomando para Esquel, y ahí a la izquierda se va por el cruce para el camino al lago. Se sigue hasta la portada, el pórtico, el ingreso al Parque Nacional, se gira en U, se vuelve por el mismo trayecto, todo por asfalto, se retoma a punto panorámico, no se va por Trevely, esto hay que mencionarlo, punto panorámico, Persi para dar finalización en la recta previo al cruce nuevamente a la ruta 259. Esta es una carrera que ya se ha hecho, este recorrido se ha hecho en otras carreras, así que estimamos que el tiempo de duración va a estar entre las 2 horas 15 y 2 horas y media promedio más o menos, y vamos a tener un tiempo estimado.